Hola, buenos días. Sí, la verdad que lo que complicó un poco es el clima, mucha lluvia, pero bueno, nada, nosotros decidimos hacer el operativo igual. Estamos vacunando hoy combinación a aquellas personas que decidieron combinar dosis con Moderna y también a media jornada, a las 10 y media, 11, vamos a empezar a vacunar segunda dosis de AstraZeneca. La verdad que, nada, muy bien, la gente muy paciente también, teniéndonos paciencia a nosotros porque también nosotros no solo se aplica la vacuna, sino que se cargan datos, se cargan el Nomivac, se registran, se chequean los carnés para que no haya ningún problema porque es una jornada donde estamos colocando dos vacunas distintas, ¿no? Esto, en cuanto a la combinación, ¿es mucha la gente que acepta combinar, teniendo en cuenta que Sputnik por allí, el segundo componente viene de morado? Sí, en Concordia la verdad que más del 80%, más del 80% de la gente consultada aceptó vacunarse, por eso por ahí vamos a encontrar que hay gente que tiene una fecha más adelantada que se vacunó hoy y hay otra que por ahí se vacuna la semana que viene y tiene una fecha más atrasada. Por eso le pedimos a la gente que no se lleve por comentarios, que uno se vacunó antes. Esto tiene que ver, los que aceptaron a vacunarse con Moderna se están vacunando antes, ¿no? No es mucho el tiempo, pero en algunos casos pasa por ahí una semana o dos semanas porque es el doble de vacuna de Moderna que nos llega por cada vacuna de Sputnik 2, ¿no? En lo que tiene que ver con AstraZeneca, también habrá una jornada este jueves, ¿para cuántas personas aproximadamente? Y sobre todo, que lo que usted decía, ¿no? La fecha, hasta qué fecha o aproximadamente la gente tiene que estar atenta al mensaje. Sí, mirá, yo en esta semana, entre la jornada de hoy y de mañana, seguramente el viernes también, vamos a colocar casi 6.000 dosis de AstraZeneca. Yo creería que vamos a llegar ya a la gente que tiene esas 12 semanas del periodo de latencia, vamos a llamar ya casi a la gran mayoría, lo mismo que nos pasó con Sinopharm la semana pasada, que colocamos 6.000 dosis en una semana, ¿no? Doctor, ¿qué porcentaje de población, ayer usted hablaba de más de un 90% de la gente que podría correr ya está vacunada? ¿Qué porcentaje de la población está vacunada? Bueno, hoy en Concordia estamos muy cerquita, finalizando esta semana, ¿no? Con la 150.000 dosis colocada, habíamos dicho del 90% de la población objetivo que ya está vacunada y tenemos casi el 40% con dos dosis al final de la jornada de esta semana. La verdad que, mirando los porcentajes del país, estamos muy por arriba de la media nacional, ¿no?